Bueno, maldita sea, escuchadme bien, debemos admitir que todo está bien y que no hay ninguna necesidad de preocuparse. Y de hecho, debemos de darnos cuenta de lo que significa para nosotros entender que en realidad, hey, no estamos preocupados por nada. ¿De acuerdo? Todos dijimos que sí. Allá vamos todos juntos. ¿Qué hicimos en Nueva York? Olvidémoslo. Todos habíamos reñido. Todo eso queda atrás, a muchos kilómetros y cuestas de distancia. Ahora vamos a Nueva Orleans en busca de Bulli y no tenemos más que hacer que escuchar este saxo tenor y dejarle que sople todo lo fuerte que quiera. Subió el volumen de la radio hasta que el coche empezó a estremecerse. Escuchad lo que nos dice y descansaremos y obtendremos conocimiento. Todos seguíamos la música y estábamos de acuerdo. La pureza de la carretera. La línea blanca del centro de la autopista se desarrollaba siempre abrazada a nuestro neumático delantero izquierdo. Como si estuviera pegada a sus estrellas. Dean, curvando su musculoso cuello, con una camiseta en la noche invernal, mantenía el coche a enorme velocidad. Insistió en que al atravesar Baltimore, condujese yo para que adquiriese práctica con el tráfico. Todo iba bien, excepto que él y Marilu insistían en conducir mientras se besaban y metían mano. Era una locura. La radio iba a plena potencia. Dean empezó a marcar el ritmo en el salpicadero hasta que éste se hundió. Yo hice lo mismo. La radio iba a plena potencia. La radio iba a plena potencia.